Noticias de Venezuela, hoy 19 de marzo del año 2021. El Colegio Médico del Zulia ha revelado y ha hecho una denuncia muy fuerte. Es por el fraude que ha estado haciendo Nicolás Maduro o el engaño por presentar el Carbativir como la cura del COVID-19. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Todos sabemos que Nicolás Maduro y su dictadura trataron de crear, fue como una especie de espejismo o para tratar de desviar la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela con una supuesta cura para el coronavirus, el Carbativir. Pero todo ha quedado evidenciado. Si esta medicina es tan efectiva, ¿por qué comprar las vacunas? Esta sería la cuestionante. ¿Por qué regalarle tanto dinero a Rusia? Lo tenemos que decir así. Si estas supuestas gotitas milagrosas José Gregorio Hernández fueran tan efectivas, no hubiese sido tan necesario comprar esa vacuna. Ahora dirán que es por la capacidad de producción, que es para ir combatiendo al mismo tiempo. No tendría mucho sentido esto. Son 10 millones diarios para Tarek El Aysami. Militares pandillas fue un ácido y fuerte comentario de Iván Freitas sobre la aguda escasez de gasoil y que es una alarmante denuncia. Y esto no tiene que ver con las sanciones de los Estados Unidos. Cabe destacar que Tarek El Aysami quiere también el mando de Venezuela, quiere el poder. Esto se está cocinando. Todos quieren estar en la alta cúpula. Y Nicolás Maduro peligra en el puesto. Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López, Idis Varela, Tarek El Aysami. Todos quieren la presidencia, quieren el Palacio de Miraflores. Y esto es lo que tiene muy mal a Nicolás Maduro. Juan Guaidó enhorabuena liberará fondos bloqueados en el extranjero para iniciar financiamiento de 12 millones de vacunas contra el COVID-19. Señores, hay que analizar cómo se hace la política. Y esto de la liberación de esos 12 millones para la vacuna es bien visto por la comunidad, cosa que llegará directamente al pueblo, a quienes están allá abajo. Lo que lamentamos es que Guaidó no esté directamente en el Palacio de Miraflores para poder hacer los movimientos como es debido para que no se mal utilicen estos fondos y las vacunas porque el régimen de alguna forma u otra va a intentar hacer movimientos o hasta tratar de sabotear este acto de buena fe para el pueblo con el dinero del pueblo. Así que hay que decirlo. Esto no es ni de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Eso es dinero venezolano. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo hoy 19 de marzo del año 2021. El secretario general de Acción Democrática en el estado Zulia, Juan Carlos Velasco, quien también figura como uno de los directivos del Colegio de Médicos de la mencionada entidad, denunció este pasado jueves 18 de marzo que el régimen de Nicolás Maduro estafó a los venezolanos en relación con el supuesto poder curativo de las gotas calvativir sobre los infectados. Se tomó este tiempo y sería muy lamentable imaginar cómo se dieron cuenta que esto no era efectivo. Y es triste también si se pusieron a experimentar y ellos se dieron cuenta que no es efectivo. Esto da pena. Yo sé que ustedes saben a qué me refiero. Cuántas personas tuvieron que perecer o que fallecer por esta ocurrencia o locura de Nicolás Maduro. Ha cometido un grave delito al formular este anuncio de conseguir la cura de la pandemia. El día 25 de enero del 2021 Maduro se fue más lejos al precisar que en una semana presentaría los estudios científicos que servirían de avales de su anuncio y hasta la fecha luego de siete semanas que han transcurrido. Seguimos esperando que cumpla, expresó el dirigente de acuerdo a lo reseñado en el portal web de la regional. Esto es muy triste, señores, Nicolás Maduro y su régimen siempre dicen que van a presentar pruebas y meses pasan, días vienen, días van y nunca aparecen esas pruebas. Y aquí esto le da peso también a los supuestos atentados y detenidos cuando el régimen dice que lo presentará y nunca aparecen. Esa es parte de su estrategia, el engaño. Cambiando de noticia, el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela, FUTPB, Iván Fraser, denunció este martes 16 de marzo que el ministro chavista del petróleo, Tarek el Aysami, le diera una red de contrabando de combustible en el país en medio de la creciente escasez de gasolina y gasoil. El valor de un litro de gasoil en Venezuela es increíble, señores. Es muy, muy, muy bajo. Es 0,8 dólares. Se producen 65.000 barriles diarios, de ellos 30.000 para Cuba. Lo demás para contrabando. Son 10 millones de dólares diarios para Tarek el Aysami, militar es pandilla, escribió el sindicalista a través de la red social de Twitter. Cabe destacar que Tarek el Aysami se está apoderando de ciertos tipos de factores y territorios de Venezuela porque todos quieren gobernar, todos quieren estar en la cúpula del régimen. El diésel o gasoil es un derivado del petróleo que se obtiene en la destilación primaria. Cambiando de noticia, el líder opositor, presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y fuentes próximas a su equipo, informaron que en el día de hoy viernes se aprobará la liberación de fondos de Venezuela bloqueados en el extranjero por sanciones para iniciar el financiamiento de 12 millones de vacunas contra el COVID-19 del mecanismo COVAX en el país. Aprobaremos el proyecto de acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX para vacunas contra el COVID-19 de la mano de la Organización Mundial de la Salud OMS. Adelantó este pasado jueves en Twitter el Guaidó, reconocido como presidente interino de este país por los Estados Unidos y más de 50 a 60 gobiernos. Washington, en su presión contra el dictador Nicolás Maduro, con sanciones financieras entregó al dirigente control de cuentas y activos de Venezuela en los Estados Unidos. Cabe destacar que Nicolás Maduro, se lo hemos dicho varias veces, solo gobierna dentro de Venezuela y en el entorno de relaciones internacionales con Rusia, Cuba, China, Irán y directamente con quienes quieran hacer diferentes tipos de negociaciones que estarían entre ellos Nicaragua. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!